Advertencia. O simplemente se tratan de juegos que su licencia ya no está vigente y no sería posible volver a ver sin ayuda de la emulación. El desarrollo de este vídeo se ha hecho teniendo en cuenta las directrices de YouTube. Pops, que es un lanzador que permite jugar a jugador de Playstation 1 en combinación con el emulador de PS1 de Sony Playstation 2, conocido como Pops. Y a diferencia de las versiones anteriores de Pops Starter que había por ahí circulando y las pruebas que tuvo de concepto, Pops Starter, la última versión, no contiene ni el emulador ni las bibliotecas que pertenecen a Sony. Por eso se puede, digamos, distribuir este tipo de software sin ningún temor y sin ninguna falta. Entonces, bueno, me habéis pillado aquí que estoy mirando lo que es la página web de Sony, de Sony, no, perdón, de Pops Starter, perdón. Y lo que vamos a hacer va a ser adquirir lo que es el paquete de instalación para el método de USB, de pendrive to USB. Y como veis aquí en la página nos están explicando un poquito de cómo hacerlo, de cómo tienes que procesar lo que son las ISOs de los juegos. Bueno, las ISOs estarían mal dicho, los bits de los juegos, de cómo habría que ponerlos, que si tienes que crear una carpeta Pops en el USB, que si tienes que poner XX delante de tal. Entonces es lo que vamos a hacer. Nos vamos a descargar el paquete y vamos a hacerlo. Y nos vamos a poner manos a la obra. Entonces, bueno, ya tengo aquí una carpetita en el escritorio con todos los ficheros preparados. Entonces, como estáis viendo, tengo preparados tres ficheros BIM, tres juegos, que es el Bloody Robot, el Castlevania, el Symphony of the Night, muy buen juego y recomendado, y el Craft Bandicoon, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar los ficheros SEL porque es que antes ya había estado haciendo pruebas y vamos a dejar todo conforme está. Lo voy a borrar también ahí. Y, bueno, ahí estáis viendo también lo que es la herramienta de QPops, que es la que vamos a utilizar, y el Pop Starter, ¿vale? Entonces, bueno, el UltraISO también nos haría falta y ya veréis un poquito más adelante por qué. Y los dos ficheros que se quedarían fuera, el config.arget. Y el fichero que estáis viendo que estoy seleccionando ahora, que este fichero no lo voy a dejar en el comentario fijado. Perdón, ¿por qué? Porque este fichero, digamos que está todavía bajo licencia de Sony. Entonces, bueno, preguntarle al tito Google y seguro que lo encontréis muy fácil, ¿vale? Entonces, todas las demás herramientas irán en el comentario fijado en el fichero que os deje. Entonces, como estáis viendo, tengo ahora mismo Bloody Robot en imagen BIM y lo que voy a coger es el archivo QE de la imagen BIM y lo he arrastrado al QE 2 Pops, ¿vale? Y esto me ha generado un fichero VCD, ¿vale? Entonces, lo dejamos, lo apartamos y nos vamos al siguiente juego, que es el Craft Bandicoon. Entonces, bueno, aquí borramos lo mismo, los fichos sobrantes y arrastro lo que es la QE al QE 2 Pops, ¿vale? Y, ¿qué es lo que pasa aquí ahora en el Castervania? Que en el Castervania tenemos lo que es el juego fraccionado en 2 BIM. El Track 1 y el Track 2. Pero no pasa nada, para eso es el Ultra ISO. Entonces, abrimos el Ultra ISO, versión portable, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser irnos a la herramienta que tiene de conversión. Entonces, pues, estoy accediendo ahí. No hagáis caso a esto que estoy haciendo. Nos vamos a ir a esa herramienta, la de conversión. Y vamos a seleccionar lo que es la primera parte del BIM del Castervania, ¿vale? Entonces, la seleccionamos y abajo le decimos en la carpeta en la que queremos exportar la imagen nueva. Entonces, seleccionamos que la queremos convertir en BIM QE. Y la vamos a convertir. Entonces, esto, como estáis viendo en la parte del vídeo, en la parte de arriba del vídeo, me ha generado dos ficheros nuevos, ¿de acuerdo? Me ha generado lo que es de dos ficheros BIM, me ha generado uno solo. Entonces, vamos a borrar la ROM original, que ya no nos hace falta, y vamos a pasar la que hemos generado nueva. Ahora sí, en un solo archivo y con su imagen QE. Entonces, cogemos el QE y lo mismo, lo arrastramos al ejecutable de Qtpops, ¿vale? Entonces, nos ha generado el VCD otra vez. Y ya tenemos los tres VCDs de los tres juegos que vamos a pasar. Nos creamos una carpeta que se llame Pops. Ahí lo tenemos. Y en el contenido de la carpeta que es de Pops, lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar todos los ficheros VCD. Uno por cada ROM que vamos a pasar por cada juego. Ahí lo tenemos. Y ya tenemos los tres juegos que vamos a poner. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en la carpeta de Pops y vamos a pasar el fichero ELF y el KELF, ¿vale? Tal cual lo he hecho. Y vamos a pasar también el fichero del emulador, que se quede tal que así como estéis viendo en el vídeo. ¿Vale? Entonces, vamos a coger luego el Pop Starter y lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar, como estéis viendo en el vídeo. Y vamos a poner, como nos decía el manual que estábamos viendo al principio del vídeo, lo vamos a renombrar con XX punto el nombre de la ROM punto ELF. ¿Vale? Entonces voy a poner las X en mayúsculas. Ahí lo tenemos. Punto el nombre del error. Punto ELF. Y así se quedaría. La siguiente hacemos lo mismo, pongamos otra vez el Pop Starter punto ELF. Cogemos el Castelvania y lo mismo. Renombramos el Pop Starter y le ponemos XX el mismo nombre que el VCD punto ELF. Y por último, la última ROM. Hacemos lo mismo. Vamos a copiar primero el nombre del CraftBandigun. Ahí lo tenemos. Para no cometer ningún error. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner XX punto el nombre de la ROM punto ELF. Y la carpeta que vamos a pasar al pendrive se tiene que quedar teal que así. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tengamos, nos vamos a nuestro pendrive y lo formateamos en FAS32. Bueno, ahí habéis visto que me ha dado un pequeño error. No pasa nada. Cosas del directo. Le damos con el botón derecho formatear FAS32, iniciar. Evidentemente, si ya tenéis un pendrive en FAS32, no haría falta formatearlo. Cogemos la carpeta POPs y la arrastramos dentro. Entonces, bueno, esto vamos a ponerlo en cámara rápida. Y bueno, lo bueno que tiene este método, digamos, es que os va a funcionar en cualquier versión de OPL. Incluso en las últimas que he estado leyendo que algunas tenían algún problemilla, pues con esto se quedaría solucionado. Y no bajaríamos ninguna versión OPL de estas guarderas que te incluyen la opción de PS1. Y bueno, es lo visto que funciona, que funciona estupendamente, que funciona muy bien. Entonces, bueno, esperamos a que termine de copiar, como estáis viendo. Y nada, vamos a... Mientras que se termina de copiar, yo creo que vamos a hacer el último paso para que se quede el pendrive preparado. Entonces, el siguiente paso trata de hacer un fichero de configuración porque lo que vamos a hacer es que el OPL va a detectar como aplicaciones lo que son los juegos. Entonces, nos vamos a abrir, como estáis viendo en el vídeo, un notepad. De acuerdo. Y lo vamos a guardar de la siguiente forma. Tal cual, me estoy copiando la configuración de otro que tenía ya creado, del que hice las pruebas. Y nos vamos a ir a lo que es el pendrive. Y le vamos a decir que vamos a grabarlo con formato todos los ficheros. Y le vamos a poner conf-apps.cfg, como estáis viendo en el vídeo. Lo guardamos. Y ahí lo tenemos. Actualizamos, refrescamos un poquito, si no sale, y ahí lo tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar lo que son las direcciones. Tal cual lo estáis viendo en pantalla. Entonces, voy a hacer esto un pelín más grande para que lo veáis. Y voy a escribir la primera dirección. Entonces, ponemos Bloody Roar 2, que sería el primero. ¿Vale? Espacio, más, que es la unidad de pendrive. Dos puntos, barra, y la dirección donde se situaría dentro del pendrive el fichero ELF del juego. ¿Vale? Entonces sería xx.bloodyroar2.elf. Vale, ahí lo tenemos. Y así lo hacemos con cada juego que queramos pasar. Entonces ya lo tenemos. Ahí he copiado los dos para no escribir tanto. Y ya lo tenemos. Ya tendríamos el pendrive preparado para empezar a funcionar. Y os tiene que quedar tal que así. Tal que así como lo estáis viendo. Los ficheros. El fichero VCD. El fichero ELF por cada juego. El Pop Starter. El Pop Starter KL. Y el fichero de emulador de Playstation 2. A Playstation 1. Que ya os he dicho que no os puedo dejar. ¿Vale? Entonces, preguntar a Google. Os vuelvo a decir. Y lo encontraréis muy fácil. Pues nos vamos a hacer pruebas a nuestra Playstation 2. Bueno, pues arrancamos nuestra Playstation 2. Y vamos a arrancar nuestro maravilloso OpenTuna. Entonces entramos en la carpetita de navegación. Y volvemos para atrás con el círculo para que nos arranque OPL. Si no sabéis de lo que estoy hablando. Os invito a ver mi anterior vídeo de PS2. Que ha salido de que estoy probando lo que es OpenTuna. Entonces, es una maravilla. Y cualquier cosa que salga primero en mi canal. Lo vais a tener en castellano. Bueno, aquí abajo del todo. Las opciones del OPL. Tenéis que tenerlas como estoy viendo en el vídeo. Sobre todo la aplicación. El modo de arranque. Lo tenéis que tener en automático. Como os estoy enseñando. Y bueno, el menú inicial. Eso ya es igual. Salvamos los cambios. ¿Vale? Y volvemos otra vez al menú principal del OPL. Entonces, nos vamos a la sección de aplicaciones. Y como veis, ahí ya sí tenemos los tres juegos de PlayStation 1 que hemos pasado. Nos los detectaría. Arrancamos, por ejemplo, Castlevania para verlo. Y fijaros. Ya nos saldría lo que es el logotipo de PlayStation 1. Una maravilla. De acuerdo. Entonces, esperamos a que cargue. Esto tardará un poquito. Recordad que está ejecutando a través del emulador de PlayStation 2. Y bueno, lo que os tenía que decir es que tened cuidado porque hay algunos juegos que no son todos compatibles. Entonces, bueno, si no funciona alguno, puede ser que no entre dentro de la lista de compatibilidades de este mudador. ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, me ha cargado sin problemas y estamos en disposición de empezar a jugar. Bueno, pues me imagino, no me imagino. Vamos a probar Craft Bandicom. Pues apagamos nuestra consola. La volvemos a arrancar. Y volvemos a ejecutar nuestro maravilloso OpenTunas. Que estaros atentos al canal. Habrá novedades de OpenTunas. Y yo creo que esta gente va a dar un cebollazo en la mesa bastante importante. Entonces, bueno, volvemos a cargar lo que es desde la tarjeta de memoria. Para que nos salga otra vez OPL y vamos a probar otra run. Por ejemplo, Craft Bandicom. Y como estáis viendo, también funciona estupendamente. Entonces, aquí lo tenéis. Aquí tenéis el mejor método, a mi juicio. Por el cual podéis jugar a Playstation 1 a través de Playstation 2. Espero que os guste. Y lo que os digo siempre. Si el vídeo os ha gustado, darle a like. Suscribiros al canal. Compartirlo. Y con cosas como esta, ¿quién no puede ser feliz, amigo? Así que sed muy felices. Chao, chao. Y con cosas como esta, ¿quién no puede ser feliz? ¡Suscríbete al canal! Gracias.